Hola surrioleros, me llamo John del canal Areal en Supervivencia y soy aficionado a la naturaleza, la montaña y desde siempre me ha llamado la supervivencia y el preparacionismo y todo lo que engloba. Hace unos años y antes de esta pandemia me lancé a cumplir mi sueño, tener un sitio propio en el cual desconectar de todo. Tras una larga búsqueda y gracias a la constancia y la ayuda conseguí este terreno de 3 hectáreas en el cual con mucho trabajo y cariño quiero que se convierta en un refugio, un refugio autosostenible. Que decir que estando en pleno monte no tengo comodidades modernas como luz o agua corriente, pero tengo un sueño y es así como lo conseguí. Bienvenidos a Desconexión en la Naturaleza. Hola, muy buenos días surrioleros, soy John del canal Areal en Supervivencia y estamos aquí en otro capítulo más de Desconexión en la Naturaleza. Y nada, estoy en mi vehículo, vamos a ir a por lo que va a ir en las plataformas que hemos estado haciendo en los anteriores capítulos. Así que nada, si queréis ver lo que es, quedaros en el vídeo. En el capítulo anterior Desconexión en la Naturaleza Desconexión en la Naturaleza Ahora sí, empezamos con el capítulo 3 Como de costumbre con este proyecto, me tocó madrugar bastante Las casetas estaban bastante lejos de mi casa, por lo que tuvimos un buen rato de viaje Una vez terminado con el papeleo, empezamos a cargar las casetas La verdad que el viaje se me hizo bastante corto Tranquilos, que esa caseta no va ahí, es provisional La única pega del tema de las casetas fue que tuvimos que ir a por las dos el mismo día Por lo que la kilometrada fue bastante Una vez dispuestos en el sitio, empezamos con los preparativos para descargarlas en su sitio La descarga empezó normalmente Pero de repente, el conductor se dio cuenta de que los mandos no le respondían de la forma que tenían que responder Daba órdenes a sus mandos, pero los mandos no respondían Finalmente, tras revisar ciertas conexiones y temas eléctricos, respondió Sin saber por qué, de repente, en pleno trabajo, la grúa se quedó sin potencia Y hizo que la caseta cayese bastante fuerte Provocando destrozos en alguno de mis materiales de trabajo, al igual que en la caseta Por lo que en su caída se descuadró Cosas que me van a tocar después arreglar Hablando con el conductor y viendo que había cosas en el interior Como ya sabíamos, procedimos a vaciar bastante del peso que había dentro A pesar de que la grúa supuestamente podía con el peso sobradamente Pensamos en vaciarla lo máximo posible Para intentar rematar el trabajo y terminar así el día De la mejor forma posible Tras diez minutos de sacar mobiliario Volvemos a hacer el segundo intento Y esta vez conseguimos poner la caseta en su sitio Poco a poco, ya casi a centímetros de su posición La colocamos de la mejor forma posible en donde tenía que ir Ese día fue un día de altibajos Porque salía una cosa bien, dos mal Salía dos cosas bien, una mal Y parece que no terminaba nunca Pero por fin lo conseguimos Por último y con la ayuda del conductor Estuvimos colocando de la mejor forma posible Las traviesas donde iba a ir alojada la segunda caseta Intentando así perder el mínimo tiempo posible El siguiente día con la caseta que quedaba ¡Gracias! 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 Ya el siguiente día conseguimos coger la caseta De la parte de abajo del terreno Como la habíamos dejado inicialmente en provisional Hasta la parte alta donde iba a ir alojada Yo en mi caso intenté ayudar lo máximo posible Para intentar minimizar el tiempo que íbamos a tardar en este proceso Bueno, subióleros por problemas técnicos y de estar ayudando Se me ha gastado la batería y no ha podido verse cómo se ha colocado esta segunda caseta Pero bueno, ya veis que incluso sin menos complicaciones que la primera Porque es una sujeción mucho más sencilla Cinco obligas de roble Y con un nivel calibrado Bloque a un lado Y pues alineando con el terreno Por ejemplo, en algún sitio hemos tenido que poner Como ya habéis visto el otro día Algún calzo A esa viga de roble Aquí y aquí Porque es zona un poco más baja que esas dos O incluso que esa quinta que está allí Y nada, pues ahora mucho trabajo A descentarlas En breve os enseñaré cómo están Una de las dos está mucho mejor que la otra La otra está prácticamente para dejar diáfana Y quitar toda la instalación eléctrica de dentro Y el aislante Pero bueno, con trabajo, paciencia y mucho cariño Pues se conseguirá Por fin, después de dos días Como habéis visto Ya están las dos casetas colocadas Y hoy me he venido para hacer limpieza de los cuatro canalones Y las juntas de la chapa de los tejados Pues hacer una revisión Y lo que fuese necesario Pues sellarlo y demás Porque estas casetas parece que no Pero tienen 20 años Y los últimos 10 años han estado Sin ningún mantenimiento de ningún tipo ¿Sabes? Ahí están paradas Con el material que había dentro Que he encontrado de todo Tengo para vender en Wallapop Sillas, maletines Y mierdas varias Las que queráis Así que nada, vamos con ello Que hoy va a pegar bastante el sol Y contra antes termine mejor La tarea de limpiar los canalones La verdad es que ha sido bastante costosa Años y años De sedimentos en hojas Hojarasca Pinocha Y toda clase de tierra Que se ha ido acumulando Hizo que se compactara Haciendo que los canalones Se convirtieran en tiestos Incluso habiendo Plantas con sus raíces De hasta incluso un metro de largo Que se ha ido acumulando La ley de Murphy, el día que tenía que ponerme a hacer cosas de los tejados es el día que más sol pegaba, a chicharrau. La ley de Murphy, el día que tenía que ponerme a hacer cosas de los tejados es el día que más sol pegaba. El día que me gustaba el sol era de agradecer. Uf, menudo descanso me daba. Uf, menudo descanso me daba. Nada, después de dos horas, dos horas y media, he limpiado lo mejor posible los dos laterales de los canalones. La verdad es que tenían una capa, si el canal no mide una cosa así, de unos 10 centímetros, un poquito menos de profundidad, estaba casi copado. De hecho, en algunas zonas estaba montado encima de lo que es la tejabana. Así que seguramente la humedad retendría ahí y se metería justo por esta parte de aquí de la tejabana. Y por eso en la parte interior habría humedad en ciertas zonas. Así que nada, en teoría ya está vacío completamente. Cosa que habrá que hacer de vez en cuando, sobre todo ahora que estamos en otoño y tengo aquí estos robles cerca. Y nada, pues con tranquilidad y mucho cariño, sobre todo mucho cariño, pues iremos dejando estas casetas en condiciones. Ahora, a por la otra. Bueno, poco a poco voy consiguiendo. Barriles como este, que en este caso tenemos la suerte de que tiene grifo, ¿vale? Y como yo ya tenía esta cubeta y otros cuatro cubos más, pues todo lo que habían recopilado, pues lo he metido ya en este. Este hace un total de 200 litros, que bueno, ya tendremos unos 20 o 30, pero va a venir muy bien en un futuro para riegos, o para lo que sea que necesitemos agua. Lo que estoy viendo es que igual está un poco bajo, igual lo tengo que subir otros 20 centímetros más para tener algo más de comodidad. Y así que no tenga tanta caída al aire hacia el cubo. Lo que también tengo que conseguir es que ya que este me lo han regalado, tengo que conseguir una tapa, a ver si la consigo pronto, para hacer un sistema que sea más canalizable e intentar perder el menor agua posible o que se contamine el menor agua posible. Haciendo una canalización y poniéndole una especie de filtro que de vez en cuando lo vaya limpiando, pues para quitar hojas, tierra e impurezas que pudiesen caer de los árboles. No os hacéis una idea de la pila de mierda que tienen estos canalones. Años y años de pinochas, hoja, que se ha bulto en muchas partes con pos. Y de hecho, en aquella parte de allí, de aquella, saqué unas raíces de enredadera, de hiedra, de la leche. Estaban ya, vamos, dispersas y tal. Esperemos que no haya tocado lo que es la parte interior y solo haya entrado un poco de humedad y punto. Pero ya podéis ver, mirad mi mano, lo que se hunde. Pues echar que 4 o 5 dedos de alto, entero, 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 entero. De maleza, hojas y años y años de no haber hecho un mantenimiento, una limpieza en condiciones. Pero bueno, con paciencia, como hice con aquel ayer, pues lo conseguiré. Algunos diréis, ¿por qué no utilizo agua, unas garrafas grandes de agua, hecho y que barra todo, todos estos desechos que hay en el canalón? Imposible, está tan arraigado y tan compacto que lo único que hace es desbordarse y caerse el agua para dentro. Se humedece la que está aquí mismo y hace una masa que ya todavía coge más peso y es más difícil quitarlo. Sí que es verdad que las que están vacías es lo que voy a hacer. Echarles de golpe garrafas de agua para que corra los pequeños desperdicios que hayan quedado. Pero ya una vez limpias, porque si no es imposible. Esto es masa compacta de hojas y años y años de desechos en estos canalones. Menos mal que algún día suelto he tenido ayuda con esta limpieza de canalón y estos sellados del tejado. Porque si no, hubiera tardado mucho más. Por último echamos agua para limpiar los últimos restos de porquería. Y a su vez comprobamos que el agua circula correctamente. Poco a poco y con paciencia fui revisando los remaches que estaban mal y los que faltaban. Así quitando los que estaban mal y volviéndolos a poner. Y poniendo también los que faltaban. La verdad que es un proceso más sencillo de lo que parece. Los que están rotos faltándole a la cabeza, simplemente con un taladro de la broca apropiada. Quitamos el cuerpo y luego ya tendríamos vía libre para poner un nuevo remache. Yo en mi caso, aparte del remache, he puesto unos trocitos de cámara de bicicleta para intentar aislar lo máximo posible. Una vez terminado de poner los remaches que faltaban o los que estaban rotos, empecé con el sellado del tejado. Ya que no es de una pieza, va por planchas de dos metros aproximadamente. Y de estar tantos años a la intemperie, el sellado había perdido su eficacia, por lo que por ahí se podía meter agua. Quité lo que podía y me puse a sellarlo otra vez. Después de dos botes de shika y horas y horas de trabajo, por fin pude terminar con ello. Bueno, surrealeros, espero que os haya gustado el avance hasta ahora de estas casetas en desconexión en la naturaleza. Y muy pronto, un nuevo vídeo. Así que ya sabéis, si os ha gustado, darle al like y suscribiros al canal. ¡Hasta luego, surrealeros! ¡Hasta luego, surrealeros! Gracias.